bueno a continuación vamos a realizar un pequeño vídeo estamos a invitar a tres puertas referente al testigo del parking listo en este caso el testigo no se va encontrar conectado directamente con nuestro switch de la palanca sino que la palanca se va a encontrar conectada digamos el switch de nuestra palanca se va a encontrar conectada a nuestro módulo de carrocería nuestro módulo de carrocería va a constar de cinco terminales estamos reconstruyendo todos los pines debido a que la computadora en sí se extrajo del vehículo y bueno el pin que nos dispone importa o el soque que vamos a revisar en este caso este es este soque de color negro el cual vamos a tener algunos pines de conexión pero vamos a iniciar contando desde esta parte de acá ya vamos a tener en el primer pin un pin de color negro como se puede apreciar el segundo pin un pin de color blanco y el tercer pin es un pin de color negro con raya roja este pin de aquí va a poner un control de 12 voltios referenciar una tensión de 12 voltios acá tenemos un poquito pelado del cable se encuentra subido la palanca se encuentra subido vamos a bajarla ya la conectamos vamos a revisar nuevamente tenemos 12 voltios el cual vamos a tener que verificar que llegue directamente a nuestro switch de la palanca y cuando nosotros encendamos o mejor dicho cuando nosotros hacemos la palanca esto se va a aterizar a masa por consiguiente va a hacer que nuestro testigo encienda con nuestra lámpara vamos a poner una masa en esa tensión de 12 voltios y como podemos observar el testigo se enciende quitamos se apaga y tenemos 12 voltios con nuestra masa esta computadora de aquí es una computadora muy importante en sí para todo el sistema del habitáculo del vehículo el cual también va a monitorear el estado de carga y algunos parámetros más no por lo cual también supongamos que nuestra computadora se dañe inmediatamente vamos a tener que van a destellar nuestros testigos del parking batería y también un testigo de un motorcito de agua que se encontrará ubicado en esta sección de acá siendo el caso de que nuestro módulo no se encontrará presente o estuviese averiado